1, 2, 3, quiero viernes otra vez, quiero bailar una vez, esta marcha puede ser una ilusión, nuestra canción, a tu bailar será mejor. Así que venga todo el mundo y vamos a bailar, sigue tus latidos, déjate y lleva, y hasta que tal vez mañana no volvás. Solo me encanta que la noche estara Esta noche me confío Me engañan, no me digan Me interesa, me grito y baila esta canción Dile en cambio es una mejor canción Y es para la desnudación Dile en cambio es una mejor canción Y es para la desnudación Así que venga como el mundo y vamos a bailar Sigue ayudarte y nos dejan que llevar Y hasta hoy tal vez mañana no podrás Solo me encanta que la noche estara Esta noche me he dormido Oh, 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 oh Nena, ya no quiero entender Si me interesa, me grito y baila esta canción No, 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 no. No, 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 no.